Me gustó, eso fue una vaina involucrada a otro nivel. ¿Qué es lo que pasa, Lorenzo? ¿Cuál es el ruidero? ¡El fuerte! Ahora vas a llevar lo mío fuerte. Bueno, querido, bendiciones. ¿Cómo estás? Amén, hermano, gracias. Igual. A mí me gustaría así rapidito, Omega, que habláramos un poquito de la producción, de los temas que tú traes en el 16. A mí me gustaría eso. Sí, tenemos muchos colores distintos, nuevas mezclas, otros sabores, nuevas mezclas, nuevas combinaciones. Y sobre todo vamos depurando un poquito más la letra. Sí, sí, está bien, está bien. Cositas, vainitas que hay por ahí, bien. Qué bueno, qué bueno. Háblanos un poco, resúmenos un poco lo que fue el 2015 para ti, un año grande, de grandes éxitos, y todo funcionó bien, por lo que parece, porque bueno, ahí está un público que te sigue donde quiera que tú te presentas. Es una realidad, gracias a Dios. Lo que pasó en ese año 2015 se está reflejando ahora ya, porque de repente abrimos el año muy bien. Hay una canción que está corriendo muy bien de nosotros, un color romántico diferente. Y ahora mismo sale mi álbum Alien, después de febrero, que está en Estados Unidos, a través de Con Big Music, con Akon, y todavía no sé la disquera. ¿Y de gira cuándo te podemos ver? Ya están los preparativos para los Estados Unidos. Ya me dicen que a fin de este mes me confirman fecha de entrada y todo, pero ya tenemos, estamos bien, estamos bien, sí, estamos bien. Te vemos tranquilo, con Akon 2016, va a ser en paz, sin problemas, Omega trabajando y proyectando su música. Gracias, es lo que quiero que la gente vea y la juventud. Te de cuenta de que, Príncipe Bastian. Bueno, veamos ahí, Omega. Te de cuenta, como así. ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien, güey! Bueno, ahí está el fuerte que está de cumpleaños hoy. ¡Ejo, ejo! Era una vaina print con foto 3D de todo. No relaxes. ¿Quieres bling bling y todo? ¿Eh? La gran familia Telemicro te quiere y está. Te le quiere, gracias, gracias. Pero cuidado con pármelo en la mano a los míos después. Sí, los tígeres me van a la... Eso es tuyo, Omega. Bueno, de verdad que indiscutiblemente. Yo creo que ya que ustedes ninguno tomó el atrevimiento y la vaina, yo... Ahí, así mismo. ¡Ah, bueno! Vámonos. Juego. Que cumplan muchos años más. Omega, ¿qué haces hoy para celebrar tu cumpleaños? No tenía nada pensado, en verdad. Pero yo creo que iniciamos muy bien. Ya de hoy en adelante yo empiezo la rumba. La gente de toda esa discoteca entregue, mande bebida y champaña por pila. ¡Está bien! Bueno, Marvy y su esposa desde Baní. Para Marvy. Un saludo, sí. Y de Montro Boutique. Y para su esposa, Jen Baní. Saludos para ellos, muy especiales. Muy duro. Me deseo muchísimo. También la gente de Michael Prestamo vino desde Román a verte también. O sea, que hay gente que realmente sigue agradecimiento. Ahí está tu comprita de parte de tus amigos. De agua. Gracias, maestro, gracias. Celebrar éxitos y muchas bendiciones, ¿ok? Igual, igual a ustedes. Bueno, yo quiero seguir disfrutando con la música de Omega. Mira la gente que está en el estudio. Y es que indiscutiblemente Omega tiene su público. Mira, resalten la presencia de esos duros. El combo los 15. Ahí está. El combo los 15. ¡Adiós! 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 De extrema a extrema presente El que ronca El que ronca En de extremo a extremo El Real ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!